Intentar justificar los malos resultados con necedades nunca ha funcionado. Javier Estrada, el secretario general del PAN en Michoacán, asegura que el blanquiazul le fue muy bien en el número de votos que obtuvieron, pero no les fue bien en los resultados. A ver, tenían cuatro diputaciones locales, ahora tienen nada más una. Bueno, en lo federal también les fue de la patada, solamente ganaron un distrito. A ver, Javier Estrada, ¿cómo presumes que el PAN aumentó su votación entre 25 y 30% si no ganaron nada? ¿De qué sirve? O sea, ¿de qué sirve? Faltó precisión, eso fue lo que faltó. Faltó precisión. Esta es una necedad para intentar justificar los malos resultados. A Michoacán, el número de votos le fue bien, no nos fue bien en el Congreso local ni en el Congreso federal, porque la vez anterior teníamos cuatro diputaciones de mayoría, hoy solamente tenemos una. teníamos dos diputaciones pluris, esa la seguimos conservando para Michoacán, es decir, redujimos al 50%, lo mismo pasó en el Congreso, en el tema de espacios, pero en la votación, te digo, estuvimos en un incremento de un 25 al 30%, lo cual quiere decir que en el PAN de Michoacán nos faltó precisión, porque el posicionamiento y el tema del trabajo, pues los números no mienten.